saludos señores saludos señores estamos en la vega la provincia de wii wii ya te saben miren está aquí era el área es el área histórica de aquí este es el parque las flores este que está aquí y nada este vídeo lo voy a hacer para llegar hasta la catedral de la vega que está abajo en maya vamos a llegar hasta allá para mostrarle aunque sea un pequeño videito ya que esto por aquí por esta área de acuerdo este lugar está bien limpiecito los ver las edificaciones que son de las edificaciones antiguas y que están bien pintadas me imagino que fue el ayuntamiento que optó por pintar de diferentes colores cada edificio eso que están en esta área del parque las flores de la vega recuerden que aquí es donde es el mejor carnaval del país es el carnaval de aquí la vega y por aquí que se celebra por esta área de acuerdo pero miren miren esos edificios vean esos edificios no esas casas antiguas miren aquí en la vega miren parque las flores entonces voy a bajar por esta calle que está aquí que se llama padre adolfo para llegar hasta miren el parque de justicia allá donde está miren allá ese es el parque de justicia entonces por esta calle que está aquí voy a bajar hasta la catedral señores algo que yo vi extraño aquí en este lugar en esta provincia es que las personas aquí son como son personas sanas porque estuvieron buscando varios lugares comedores para comer la misma catedral la alguna tienda y cada persona que le preguntábamos que dónde queda tal tal cosa ellos nos decían nosotros que aquí hay muchos motores mucha pasola déjame llevarte y nos llevaban a todos los lugares óigame sin ningún tipo de interés voy a aprovechar para grabar cada callecita que esté en el lado miren una ahí miren otra aquí miren esto igual que la calle de sol allá en santiago miren que las estructuras miren los diseños son así ladrillos y barro miren se dieron cuenta miren pues yo no me explico cómo que sobra tanto si eso se demorona pero vamos a seguir caminando pues bien señores entonces yo veía que estas personas tres personas distintas nos dijeron no déjame llevarlo y nosotros montado en un carro ellos en la pasola le caemos atrás nos decían mira ahí donde está lo que usted está buscando o sea que es algo de admirar porque siempre las provincias nunca hacen eso en la provincia lo que está el interés marcado cuando la gente va a dar cualquier tipo de dirección ah no dame tanto para y así por el estilo entonces ya estoy llegando a la catedral vean ahí no sé si podré entrar pero al menos voy a grabar la parte de afuera para que ustedes vean la estructura que tiene miren esta calle no sé cómo se llama voy a llegar al parque aquí hacen igual que en Santiago vean que tenemos carretas para darle vuelta ah pero miren que miren que interesante miren miren áreas rescatadas por el síndico porque veo que están hechas de ladrillos en la parte de atrás y en la parte de afuera tienen pañete normal miren la área la vega esa es la catedral que vamos para allá ahora quién sabe cuánto años tiene eso ahí no pero déjame leer a ver qué qué información podemos podemos encontrar acerca de este edificio que aunque esté empañetado por fuera por dentro es de ladrillo este lugar es de ciencia del padre José Eugenio Pinoza su padre Juan Pablo Duarte padre de la patria durante su visita a esta ciudad del 25 al 29 de junio de 1844 ay mi madre ustedes escucharon eso que Juan Pablo Duarte llegó a hospedarse en este lugar en el año 1844 o sea que esto es lo correcto son lugares con fachadas históricas que tenemos aquí en esta parte de la vega entonces voy a tratar de ver si le doy una vuelta redonda deja ver cuántos minutos llevo seis minutos no importa lo vamos a seguir para que la gente que son de aquí de la vega por lo menos vean este video y lo que no son de la vega para que vean que aquí se conserva mucho es la las estructuras de la yer miren eso seguimos por aquí casa de la cultura está igual que en Santiago en el parque en el parque principal me parece que estas son áreas recatadas también porque si te no sabía la vega cuando en el 1400 en el 62 en el 1462 en 1562 cuando hubo el derrumbe que hubo un terremoto grandísimo y se desaparecieron muchas ciudades muchas comunidades aquí había más habitantes que en Santiago en aquel entonces porque aparentemente en Santiago aquí era donde estaba había mayor fuente de 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 empleo de recolección para el oro que llevaban el lugar que está allá a las ruinas que nosotros fuimos en aquel entonces por lo que este lugar todavía mantiene mucho su fachada al igual que la zona colonial algunas la han restaurado algunas la han conservado aplauso para las autoridades de este lugar que han querido empeñarse en poder mantener ese tipo de estructura en Santiago es tan flojo eso las autoridades que no lo van a rescatar esa parte entonces a ver que tenemos aquí que será esto que está aquí que será eso un permisito que esa estructura que es o que gracias dice el caballero aquí que ese es el obispado de aquí de la vega dice que vean déjenme enfocarle ahora la estructura de la iglesia miren eso vean ahí no sé no sé si podré entrar y si entro ver como logro salir si logro entrar no hablo y cuando salga es que termino de hablar de acuerdo pero esa es la estructura de la iglesia de la catedral de la vega no sé no sé que sea de la catedral no sé de la catedral que sea que sea como lo que sea y como siempre los limpiabotas y las palomas los carritos y la gente vendiendo yuyú no he visto gente vendiendo yuyú hoy pero mayormente eso es lo que siempre hay donde hay una iglesia que vuelvo y repito la mayor figura arquitectónica arquitectónica arquitectónicas exactamente esa es la palabra de de estructura la tienen las iglesias no sé por qué pero siempre la tienen ellos miren aquí dice que esta esta catedral es bien antigua hay que ver cuántos años tiene esta iglesia déjame ver dónde está la fecha de creación de esta catedral bueno dice ella que el diseño no fue aquí que se hizo pero al parecer esta se parece mucho a la iglesia que está porque esa había otra y más antigua y la destruyeron e hicieron esta nueva voy a enfocar un poquito le doy para atrás y me voy de acuerdo la reverencia detrás de cámara la reverencia detrás de cámara por qué y más y más y más y más y más y más resumirá donde estaba antes. El Espíritu es quien da la vida, la carne no se ve de la vida. Las palabras de Cristo son resumir tu vida. Y con todo, algunos de ustedes todavía no sabían. Pues Jesús sabía en el principio, quienes no creían y quienes no iban a entregar. Y por eso bendito. Ah señores, el video llegó hasta aquí. Ya ustedes saben, esta fue la catedral de aquí de La Vega. Ya les mostré la estructura que tienen aquí, la mayoría de las edificaciones. Y déjenme ver de este lado antes de cerrar, que tenemos de este lado. Antes de cerrar el video. Antes de cerrar el video, déjenme ver de este lado. Antes de cerrar el video. Esta es la parte de atrás de la catedral. Ya creo que ahora sí puedo finalizar. Bueno, pues les digo, recuerden que esta provincia... ¡Me va a chocar! ¡Caramba! ¿Qué es esto? Esta provincia... Según la era de creación, en aquel entonces Santiago fue creado primero que esta provincia. Pero aquí había más personas que en Santiago. Pero mucho más, miles de personas más que en la ciudad de Santiago. O sea, la provincia de Santiago de los Caballeros. Pero conforme pasó el tiempo... En la parte empresarial, se enfocó mucho en el desarrollo de esa provincia. Y por eso se convirtió en la segunda provincia más importante de la República Dominicana. Después de la capital. Así es que señores... Aquí les dejo el video. Llego a la parte final. Disfrútenlo mucho. Compártanlo. Dejen sus sugerencias. Y creo que aquí finalizamos. Aquí con el sol en contra. Hasta la próxima. Adiós.